¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a meternos directamente al ámbito policial porque en la tarde de este pasado lunes, entre las 4 y las 5 aproximadamente en la ciudad de Resistencia, un hecho conmocionaba a la gente de Villa Prosperidad, principalmente una plazoleta que se encuentra allí en la intersección de calle Frei Beltrán y Alice Lesaise. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que ocurría en la tarde de este lunes. Balearon a un joven en Villa Prosperidad, esto justamente ocurría cerca de las 5 de la tarde de la jornada de ayer, donde el personal de la comisaría octava fueron alertados que en esa plazoleta que estamos mostrando en imágenes, ubicada prácticamente a dos cuadras de la unidad policial, se encontraba un joven con heridas en su cuerpo. Un patrullero llegó al lugar y de inmediato solicitaron la presencia de la ambulancia para que asistan al herido de 23 años que fue llevado al hospital Perrando, donde ingresó con herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida. En lo que respecta también herida de arma de fuego con orificio de entrada en región lumbar y salida en abdomen y se encuentra en estos momentos en grave estado de salud. La fiscalía en turno dispuso que se inicien las actuaciones judiciales correspondientes por supuesto homicidio en grado de tentativa y que el personal de investigaciones colabore con el caso. Hay aparentemente tres personas que están ya identificadas, uno de ellos, horas más tarde, se habría presentado a la comisaría como posible testigo, pero finalmente este joven de 21 años quedó alojado y notificado en la causa que se investiga mientras se trata de dar con los demás partícipes del hecho. Noticiero 9 estuvo allí, en ese lugar, como ustedes están viendo las imágenes que hemos llevado adelante, justamente para contarles en primera persona, observando la escena del hecho y hablamos justamente con algunos de los vecinos de la zona que, bueno, justamente para poder resguardar su identidad y muchos manifestaban que tenían miedo a lo que había ocurrido, nos comentaban de que entre las 4 y las 5 de la tarde aproximadamente se escucharon entre 5 a 6 disparos de arma de fuego y la presencia de muchas personas allí en el lugar. Cerca de esta plaza donde estamos viendo en imágenes hay una casa prácticamente unos 20 metros, 25 metros que este joven de 23 años que recibió varios impactos de bala en su cuerpo, se dirigió hacia una finca que está situada prácticamente en frente de esta plazoleta y prácticamente se desplomó. Rápidamente los dueños de la casa, los vecinos llamaron a la policía, llegó también la ambulancia y fue derivado al hospital, bueno, justamente como les decía recién, encontrándose en un estado grave de salud. De acuerdo a la recolección de datos, bueno, los vecinos están conmocionados por esta situación. El Departamento de Investigaciones está trabajando, seguramente serán muy claves las cámaras que les mostrábamos también en imágenes allí como estamos viendo en pantalla y por supuesto vamos a seguir muy de cerca para ver realmente cuál fue el móvil o mejor dicho el motivo de esta situación que ha conmocionado a los vecinos de Villa Prosperidad. Vamos a seguir de cerca seguramente también para conocer el parte médico de este joven de 23 años y también siguiéndonos, cierto, cómo se lleva adelante la investigación para tratar de conocer y determinar cuáles fueron los motivos que lamentablemente este joven, bueno, ha recibido prácticamente tres impactos de arma de fuego en su cuerpo. Continuamos con más información en Noticiero 9 Central.